El abuelo se sienta justo frente del abuelo La abuela iba de la cocina a la sala, muy nerviosa igual Mi padre cuenta que la banda del pueblo tocaba unas cuadras por allá Una música medio extraña, nos la vamos a tratar de imaginar Mi padre temblaba y dice Buenas noches don David, ¿cómo le va? Buenas noches doña Marta, es un placer Si me he vestido de negro no es por luto, créanme Aunque si esto no es la muerte se deja de parecer Le aceptaría a doña Marta un cafecito, de preferencia bien cargado Debería tomarse don David algo fuerte, sí Para que esté más relajado, no frunza el seño don David No me odie antes de tiempo y dígame ¿Cómo está el trabajo don David? ¿Qué hay de la economía? ¿Cómo anda el fútbol? Cuente doña Marta lo que quiera, si quiere hablar de la cocina Digan algo por favor para no ir directo al punto Y se preguntarán qué diablos hago aquí Toda una vida de vecino y nunca viene a visitar Pues resulta que este humilde servidor Se ha enamorado de Martita, su hija la le dio Le suplicaría atentamente don David No meta a mi madre en esto Sé bien la fama que me han dado de truad Pero juro que esto es honesto No se levante don David No me odie antes de tiempo y dígame Como está el traguito don David Tómese otro poquito Salud por la familia Qué bonita casa doña Marta Hoy de a suya las cortinas Siéntense y relájense Que esto está solo que empieza Mi padre no fue muy creativo Típica excusa, parte uno Me enamoré de ella ¿Qué quieren que les diga si me enamoré? Se enamoró de mí ¿Qué quieren que haga si se enamoró? Nos enamoramos Sé que no he sido un ejemplo Pero me enamoré Todo empezó aquel martes a las tres Ella iba a la escuela Y la encontré en la estación Era apenas una niña Semanas atrás Y la descubrí mujer Entre un vestido café No fue fácil conquistarla Don David La perseguí por todos lados Y entre más difícil se ponía Don David Yo más enamorado Ya no me grite Don David No me odie antes de tiempo Y sepa usted Que estoy orgulloso Don David De la hija que ha formado Una dama hecha y derecha Que además de ser hermosa Es mujer como ninguna Se parece a doña Marta Con todo respeto Típica excusa Parte 2 Me enamoré de ella ¿Qué quieren que les diga si me enamoré? Se enamoró de mí ¿Qué quieren que haga si se enamoró? Nos enamoramos Sé que no he sido un ejemplo Pero me enamoré No te vas a hacer parte de la historia aquí El final te necesitaba Vete pa' acá Justo aquí Imagínate a donde había Ahí Nosotros acá Mi padre agarra valor y dice Antes de que yo me largue Como es su voluntad Sepa usted que si me largo Ya se viene de una vez Porque fruto del amor que nos tenemos Martita y yo Pronto seremos Tres Buenas noches don David ¿Cómo le fue?